Hola amigos de ferreterialpaloma.com En la nueva entrada de nuestro blog os vamos a hablar de los diferentes tipos de adhesivos que podéis encontrar en el mercado Nos vamos a centrar en los más utilizados porque hay montones Bueno, empezamos por uno de los más utilizados Tenemos el pegamento Superglue, el de toda la vida ¿Este pegamento por qué se caracteriza? Pues pega con una pequeña gotita, podéis pegar en 3 o 5 segundos, se queda adherido El compuesto que tiene se llama cianocrilato ¿Qué podéis pegar? Podéis pegar porcelana, metal, caucho, plástico, pequeñas piezas de metal, cuero Otro pegamento muy utilizado que tenéis, la cola blanca Esta es una cola especial para pegar madera y también podéis pegar papel Es de color blanco pero en cuanto seca es de color transparente Y como digo, lo podéis encontrar en un montón de formatos diferentes Otro pegamento muy utilizado en el mercado es el Supergen Lo tenéis en montones de formatos diferentes Lo tenéis en tubo, lo tenéis en botes también Y bueno, este pegamento se denomina cola de contacto ¿Para qué se utiliza? Pues bueno, principalmente se utiliza para pegar cuero, para pegar plástico, metal, papel Es el pegamento característico de los zapateros Que utilizan para pegar cuero la suela de nuestros zapatos Pero bueno, como ya os digo, sirve para multitud de materiales Otro pegamento muy utilizado es el Nural 21 Este es un pegamento, es soldadura en frío Es un pegamento muy muy fuerte Es bicomponente, para activar el pegamento habréis que mezclar el componente A y el componente B Lo amasamos, creamos una masilla y con eso podemos pegar todo tipo de metales Es una unión muy fuerte, se denomina soldadura en frío ¿Vale? Y una vez que está seco podéis lijarlo, pintarlo, barnizarlo O sea, se queda integrada con una pieza más Y como digo, es un pegamento muy muy fuerte Nural 21 También tenemos para pegar plásticos especiales Es el Nural 92 Este es un pegamento muy rápido Es un pegamento que pega en 5 minutos Es un pegamento especial para plásticos Este pegamento después lo podéis lijar, lo podéis cortar, lo podéis barnizar Podéis hacer cualquier tipo de cosa con él, porque aguanta Luego podemos hablar un poco de las siliconas Son las siliconas normales Que hay multitud de marcas en el mercado Y las tenéis de todo tipo de colores Blanco, transparente Y bueno, ¿qué se puede hacer con ellas? Bueno, pues podemos desde pegar un cristal, impermeabilizar, pegar Se pueden hacer multitudes de cosas Las hay especiales para baño, que no sale moho, antiagua, hay un montón Luego tenemos adhesivos para madera y de montaje Estos adhesivos se utilizan principalmente para pegar piezas de madera Son como una especie de colas También tenemos pegamentos especiales En este caso para pegar PVC Este pegamento lo que hace es pegar PVC Sobre todo tubos de PVC Pequeñas y grandes piezas Y bueno, ya os he contado un poquito todos los pegamentos que tenemos Los podéis encontrar en nuestra página web FerreteríaPaloma.com Y cualquier consulta que tengáis Ya sabéis que nos la podéis hacer Un saludo y hasta luego chicos